En opinión del presidente de la Coparmex en Durango, dice que sí se debe de aprobar eventualmente un IVA en alimentos y medicinas, pero debe de excluirse una canasta básica para no afectar a los que menos tienen en nuestro país. Mira, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tomen los partidos políticos. Nosotros siempre lo dijimos, como Coparmex estamos a favor del IVA en alimentos y medicinas, y más que en alimentos y medicinas, en un impuesto al consumo generalizado. Y obviamente nosotros lo hemos visto de esa manera en el sentido de que necesitamos obviamente una canasta básica, que ya lo habíamos platicado, una canasta básica de alimentos y otra canasta básica de medicinas. Sin que se alarme la población de decir, híjole, ya todo va a tener IVA, pues no, habrá algunos productos en estas dos divisiones que tengan y que estén exentos de ese impuesto. Entonces, sí estamos a favor del IVA en alimentos y medicinas, estamos a favor de un impuesto al consumo en donde seamos muchísimos más los que podamos pagar. Hoy hay alimentos, hoy hay medicinas que no están grabados y que por la función que tienen estos medicamentos o estos alimentos, bien pudieran tener grabado esto, puesto que personas con más alto poder adquisitivo son los que lo consumen, entonces tendría que llevar un impuesto y estar grabado. Gracias.